El Escuadrón de la Trampa Neutro Shorty Bagger Boy El Mente Loca JF Dirty Business Vatos Marca mi número Cuando en las noches estés triste Y quieras divertirte bebé Pues tú sabes que yo Soy el que lento te desviste Y te hace venir de tu depredador Yo siempre pienso princesa Que tú eres la mejor Moviéndote encima de mí Haciéndome el amor Que cuando estamos en mi cuarto Devorándonos Caes en éxtasis sin pena Y borras el dolor A mí no me importa Mami que tú tengas novio Si es tremendo bobo No te quieres bobo Conmigo sonríes Con él solo sientes odio Tú eres mi amante Mi amiga y yo soy tu depredador A mí no me importa Mami que tú tengas novio Que tremendo bobo No te quieres odio Conmigo sonríes Con él No me importa Mami que tú tengas novio Tú eres mamá Que mi amigo y yo soy tu depredador Luces como D.B. Hollywood Y él como un pussy mongólico Después que yo te lo meta Va a ser más difícil sacar lo que es Cali Nuestros días son históricos Mientras le hacemos el te llame insólito Parece que lo hace el propósito Pero seguimos sin frenar el corte La calle está llena Es mongólico como él Que no tiene cojones para amar a su mujer Si no la sabe querer Va a llegar otro como yo Que se la va a comer Yo me la llevo a los B Tú la llamaste y no quiso atender Puro beber, fumar y coger Conmigo disfruta siendo infieles A mí no me importa Mami que tú tengas novio Se es tremendo novio No te quieres novio Conmigo sonríes Con él Solo sientes novio Tú eres mi amante Mi amiga Y yo soy tu demonio Mami no me importa Mami que tú tengas novio Se es tremendo novio No te quieres novio Conmigo sonríes Con él Solo sientes novio Tú eres mi amante Mi amiga Y yo estoy tu demonio Dio vuelta a la esférica Y ahora estás conmigo caliente e histérica Te me pones sádica Después de ese par de sustancias trifásicas Tú eres problemática Te gusta la salsa y también la electrónica Donde me pongas dramática Que hago una táctica y luego serás mi fanática Tranquila que yo te espero Toma tu tiempo, arréglate el pelo Maquillate muñeca, que quiero que seamos nosotros A donde lleguemos Dile que ya le llegó el pirata Que esta noche el tesoro me arrebata La cuña me la espalda como gata Tú y la mata son las que me arrebatan Si te casaste Eso no es impedimento para amarte Y parte por parte, comerte girl Tú solo dime cuándo y dónde Y yo junto al salgo a buscarte Para enseñarte el verdadero placer A mí no me importa mami que tú tengas no Si es tremendo pollo No te quedes obvio Conmigo sonríes, con él solo sientes obvio Tú eres mi amante, mi amiga Yo soy tu demonio A mí no me importa mami que tú tengas no Que tremendo pollo No te quedes obvio Conmigo sonríes, con él solo sientes obvio Tú eres mi amante, mi amiga Y yo soy tu demonio Mami No sé por qué sigues con él Sabiendo que el dinero ya no te llena Que te gusta estar conmigo No sé por qué amas la velocidad Neutro short Crap Squad Yeah Los Patos On The Realty All Star Music Banderboy J.F. Producer J.F. 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 Y,F. la voz del barrio El nuevo dueño Uds.están retrasados nosotros estamos ganados y tu marido es un pollo sonríos un pollo Es un pollo δεν es un pollo Sí ville 자 j.F. Yo 鈴 john Fried Gracias.